¿Te has preguntado alguna vez sobre los eventos que rodearon el nacimiento y la huida de Egipto de Moisés, uno de los personajes más prominentes en la historia bíblica? Prepárate para sumergirte en un análisis detallado, verso por verso, del libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 25. En este video, exploraremos los acontecimientos asombrosos que llevaron al nacimiento de Moisés en tiempos de opresión y la posterior huida de Moisés de Egipto. ¿Estás listo para descubrir la providencia divina y el llamado de Moisés a liderar a su pueblo hacia la libertad? Únete a nosotros en este fascinante viaje de exploración y entendimiento mientras desentrañamos los detalles de esta emocionante narrativa bíblica. Iniciaremos este análisis del capítulo 2, del Éxodo, versículo 1, el cual dice, Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice, Un varón de la familia de Leví, este pasaje destaca la ascendencia del personaje principal, indicando que pertenece a la tribu de Leví. En el contexto bíblico, la tribu de Leví tenía un papel especial en las prácticas religiosas de Israel. Los levitas eran designados como servidores del tabernáculo y más tarde del templo, llevando a cabo funciones sacerdotales y relacionadas con el culto. La mención de que el personaje pertenece a la familia de Leví establece su conexión directa con las responsabilidades religiosas y ceremoniales en la comunidad israelita. La tribu de Leví, apartada para el servicio divino, desempeñaba un papel crucial en la ejecución de rituales sagrados, siendo responsables del tabernáculo y, posteriormente, del templo. Este detalle sobre la ascendencia del personaje resalta su posición especial en el contexto de las prácticas religiosas, sugiriendo que su linaje está vinculado con el servicio y la adoración a Dios. La tribu de Leví, con su designación específica para el servicio divino, simboliza la importancia de la dedicación y la consagración en el ámbito espiritual dentro de la narrativa bíblica. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice, Tomó por mujer a una hija de Leví. El hecho de que el varón de la familia de Leví tome por esposa a una mujer de la misma tribu resalta la importancia de mantener la pureza tribal y seguir las tradiciones dentro de la comunidad levítica. Este enlace matrimonial fortalece los lazos familiares y la continuidad de la herencia levítica. Además, subraya la idea de que ciertos roles y responsabilidades, especialmente en el ámbito religioso, eran transmitidos de generación en generación dentro de la tribu de Leví. Continuamos este análisis del capítulo 2, del Éxodo, versículo 2, el cual dice, La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice, Concibió y dio a luz un hijo, este pasaje resalta un evento crucial en la vida de la mujer, la concepción y el nacimiento de un hijo. En el contexto bíblico y cultural, el nacimiento de un hijo no sólo asegura la continuidad de la línea familiar, sino que también es significativo en términos de las promesas divinas y las expectativas comunitarias. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice, Viéndole que era hermoso, la observación de que el niño era hermoso añade una capa de significado, sugiriendo que su apariencia física podría considerarse como una señal de favor divino. En la tradición bíblica, a menudo se asocia la belleza con la bendición de Dios, y esta percepción podría indicar que el niño tenía un destino especial o que estaba destinado a jugar un papel importante en el cumplimiento de propósitos divinos. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice, Le tuvo escondido tres meses. El acto de esconder al niño durante tres meses destaca la valentía y la desobediencia deliberada de la madre a las órdenes del faraón. Este periodo de ocultamiento subraya la difícil situación en la que se encontraban los israelitas bajo el dominio egipcio y la disposición de algunos individuos a desafiar las normas impuestas para proteger la vida de sus hijos. Este acto de resistencia también anticipa eventos posteriores en la narrativa y establece el tono para la historia del personaje principal. El hecho de que la madre le tuvo escondido revela la determinación y el coraje de una madre dispuesta a desafiar las leyes injustas para salvaguardar la vida de su hijo. El periodo de tres meses subraya la prolongada y arriesgada naturaleza de esta desobediencia ya que la madre se esfuerza por proteger a su hijo en medio de la opresión y la amenaza de represalias. Este acto de resistencia también sirve como un preludio de eventos cruciales en la narrativa anticipando el destino del niño y estableciendo el tono para su papel futuro en la historia de liberación de los israelitas. La valentía de la madre al desafiar abiertamente las órdenes del faraón resalta la tenacidad y la determinación que caracterizarán la narrativa de este personaje. Continuamos este análisis del capítulo 2 del éxodo versículo 3 el cual dice Pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, este inicio sugiere que las circunstancias se volvieron cada vez más difíciles para mantener al niño en secreto. La frase revela la presión creciente sobre la madre para encontrar una solución a medida que la situación se volvía insostenible. La expresión no pudiendo ocultarle más tiempo indica el aumento de las dificultades y amenazas que enfrenta la madre al intentar mantener al niño fuera del alcance de las autoridades. La resistencia inicial para ocultar al niño ha llegado a un punto en el que la situación se ha vuelto insostenible y la madre se ve obligada a reconsiderar su estrategia para proteger a su hijo. Este giro en la narrativa sugiere un cambio en la dinámica y plantea la necesidad de tomar atenciones y subraya la valentía y la tenacidad de la madre al enfrentar desafíos cada vez mayores en su búsqueda por proteger la vida de su hijo. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. La elección de utilizar una canasta de juncos y sellarla con asfalto y brea destaca el ingenio y la creatividad de la madre para proporcionarle al niño una especie de refugio flotante. Este acto no solo es un gesto de cuidado maternal, sino que también revela una cuidadosa preparación para asegurar la supervivencia del niño en un entorno hostil. La elección de una arquilla de juncos como base para la cuna flotante muestra una adaptación ingeniosa a los recursos disponibles. La madre, enfrentando dificultades para ocultar al niño en tierra firme, demuestra astucia al crear un dispositivo que permitirá que el niño sea resguardado y llevado a salvo, incluso en condiciones desafiantes. El uso de asfalto y brea para sellar la arquilla indica una atención meticulosa a los detalles y una comprensión de los materiales disponibles para garantizar la flotabilidad y la resistencia al agua. Este acto de preparación subraya la dedicación de la madre para garantizar la seguridad y la supervivencia de su hijo, incluso en medio de circunstancias adversas. En este pasaje, la madre demuestra no solo su ingenio práctico, sino también su amor y determinación al buscar activamente soluciones creativas para proteger a su hijo. Este acto de cuidado maternal anticipa la historia de valentía y providencia que se desarrollará en la narrativa. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El acto de colocar al niño en el nilo dentro de la canasta impermeabilizada refleja una mezcla de desesperación y fe. La madre confía en un poder superior para la protección del niño al exponerlo al río, a la vez que demuestra su disposición a hacer todo lo posible para darle al niño una oportunidad de vida en medio de las amenazas del faraón. Este episodio establece las bases para un evento clave en la narrativa y destaca la lucha de una madre para salvar a su hijo en un contexto desafiante. La elección de colocar al niño en la canasta impermeabilizada y ponerlo en un carrizal a la orilla del río muestra la aguda sensibilidad de la madre ante las circunstancias. La madre, enfrentándose a la cruel orden del faraón de arrojar a los niños varones al río, adopta una estrategia arriesgada pero ingeniosa para darle al niño una oportunidad de sobrevivir. Este acto refleja desesperación en la medida en que la madre se ve obligada a tomar medidas extremas para proteger a su hijo. Al confiar en la corriente del río, también revela una fe profunda en que, de alguna manera, el niño será salvado. Este episodio establece las bases para un evento clave en la narrativa, marcando el comienzo de la providencia divina que guiará la historia del niño a través de circunstancias difíciles. La lucha de la madre por salvar a su hijo se convierte en un poderoso ejemplo de perseverancia y valentía en medio de la adversidad. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo, versículo 4, el cual dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice, y una hermana suya, la introducción de la hermana, que se revela más adelante como Miriam, agrega un nuevo componente a la trama. La presencia de la hermana revela la conexión familiar y establece la base para futuras interacciones y relaciones entre los personajes. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice, se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería, la acción de Miriam de observar desde la distancia resalta su profunda preocupación y cuidado por el destino de su hermano. Esta lección de ver lo que le acontecería sugiere tanto una atención expectante como una anticipación de eventos significativos. Además, esta escena anticipa el papel crucial que Miriam desempeñará en la vida de Moisés y en la liberación de los israelitas, ya que ella será una figura destacada en futuros relatos bíblicos. En conjunto, estos elementos establecen las bases para el desarrollo de la trama y destacan la importancia de los lazos familiares en la historia de Moisés. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo, versículo 5, el cual dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río y envió una criada suya a que la tomase. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice, la hija de Faraón descendió a lavarse al río, en este pasaje se nos brinda una visión íntima de la vida diaria en el antiguo Egipto. El acto de descender al río Nilo para lavarse no sólo revela las prácticas higiénicas de la época, sino que también destaca la importancia cultural y ritual del río en la vida de los egipcios. El Nilo no sólo cumplía una función práctica, sino que también tenía connotaciones espirituales, considerándose sagrado. La descripción de la hija de Faraón descendiendo al río para lavarse ofrece una ventana a las costumbres cotidianas de la nobleza egipcia. Mientras se menciona el acto de lavarse, se insinúa la relevancia del Nilo en la vida diaria, sirviendo no sólo como una fuente de agua para necesidades básicas, sino también como un elemento central en rituales y prácticas culturales. El Nilo ocupaba un lugar destacado en la cosmovisión egipcia, siendo no sólo una fuente vital para la agricultura y el sustento, sino también un elemento espiritualmente significativo. Su consideración como sagrado estaba arraigada en las creencias religiosas del antiguo Egipto, donde el río estaba asociado con deidades y mitologías. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, la presencia de las doncellas que acompañan a la hija del Faraón subraya su posición elevada en la sociedad egipcia. Este detalle resalta la seguridad y la pompa que rodea a la princesa. Además, contrasta con la situación de vulnerabilidad de muchos hebreos, especialmente de la familia de Moisés, quienes estaban afectados por el decreto de matar a todos los recién nacidos varones. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice. Vio ella la arquilla en el carrizal. El descubrimiento de la arquilla marca un momento de transición en la narrativa. La atención de la hija del Faraón se centra en un objeto aparentemente insignificante, pero su impacto será monumental. Este momento de encuentro entre la princesa y la arquilla establece una conexión entre dos mundos distintos, el de la alta sociedad egipcia y el de los oprimidos hebreos. Simboliza el cruce de destinos que cambiará la vida de Moisés y, por extensión, la de su pueblo. Para terminar con este versículo, analizaremos la frase que dice. Y envió una criada suya a que la tomase, la iniciativa de la hija del Faraón de enviar a una criada para recuperar la arquilla indica no sólo su curiosidad sino también su disposición a explorar lo desconocido. Este gesto desencadena una secuencia de eventos que transformarán radicalmente la vida de Moisés. La disposición de la princesa a acoger al bebé hebreo señala una compasión inesperada y marca el comienzo de una historia que alterará el destino del pueblo hebreo. La criada enviada representa la ejecución práctica de la compasión de la princesa, simbolizando la intervención divina en el plan de preservar la vida de Moisés. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo, versículo 6, el cual dice. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, en este momento de la narrativa, la escena se llena de tensión y emoción. La imagen de un bebé llorando en una canasta improvisada añade una capa de vulnerabilidad y desamparo. La autenticidad de la respuesta emocional de la hija del faraón y la representación del niño llorando no sólo despiertan simpatía en la audiencia, sino que también resaltan la humanidad común que comparten personas de diferentes orígenes. La apertura de la canasta y la revelación del niño llorando crean un momento poderoso y conmovedor en la narrativa. El llanto del niño, un símbolo universal de vulnerabilidad y necesidad, genera empatía y resalta la fragilidad de la vida, incluso en circunstancias excepcionales como esta. La respuesta de la hija del faraón, al encontrarse con el niño llorando, agrega un elemento de humanidad a la historia. A pesar de las diferencias sociales y culturales, la escena destaca la capacidad compartida de las personas para sentir compasión y responder a las necesidades básicas de un niño. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice. Y teniendo compasión de él, la compasión de la hija del faraón es ungido significativo en la historia. Aunque su posición podría haberla llevado a obedecer las órdenes de su padre, su corazón se conmueve por el sufrimiento del bebé. Este acto de compasión desafía las expectativas y muestra la posibilidad de encontrar humanidad y empatía incluso en medio de contextos opresivos. La hija del faraón emerge como un personaje complejo y compasivo en lugar de simplemente seguir las directrices autoritarias. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. De los niños de los hebreos es este, la hija del faraón, al reconocer la identidad hebrea del niño, añade una capa de ironía y desafío a las políticas de su propio padre. Este reconocimiento pone de manifiesto la desconexión entre las leyes opresivas del faraón y la humanidad presente en la acción de su hija. La afirmación abierta de la identidad del niño establece las bases para el papel futuro de Moisés como líder hebreo y figura clave en la liberación de su pueblo. Este momento, aparentemente pequeño, tiene consecuencias significativas en la trama más amplia de la historia. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo, versículo 7, el cual dice. Entonces su hermana dijo a la hija de faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Entonces su hermana, la entrada de Miriam en la narrativa agrega una dimensión intrigante a la historia. Su presencia activa sugiere un interés profundo en el destino de su hermano menor y establece una conexión entre los personajes clave de la historia. La relación entre Miriam y Moisés se convierte en un elemento importante que se desarrollará a lo largo de la narrativa. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La proposición de Miriam revela su agudeza y creatividad en una situación desafiante. La idea de traer a una nodriza hebrea no sólo asegura que el niño sea alimentado y cuidado adecuadamente, sino que también mantiene una conexión vital con su propia cultura y comunidad. Miriam, a través de esta sugerencia, demuestra astucia y determinación para preservar la identidad de su hermano en medio de las circunstancias adversas. Este momento anticipa el papel continuo de Miriam en la historia de Moisés y el pueblo de Israel. La propuesta de Miriam refleja una solución ingeniosa y culturalmente sensible en medio de una situación crítica. La idea de buscar una nodriza hebrea no sólo aborda las necesidades prácticas del niño, sino que también asegura que crezca conectado con su herencia y su comunidad. La elección de una nodriza hebrea subraya la importancia de preservar la identidad y la cultura del niño. A través de esta sugerencia, Miriam muestra su aguda comprensión de la importancia de la conexión cultural y comunitaria en el desarrollo del niño, incluso en medio de las circunstancias adversas impuestas por el decreto del faraón. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo, versículo 8, el cual dice. Y la hija de faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Y la hija de faraón respondió, ve. La respuesta afirmativa de la hija del faraón revela su benevolencia y disposición para aceptar la propuesta sugerida por Miriam. Esta decisión inesperada marca un giro significativo en la historia, ya que la hija del faraón elige no sólo salvar la vida del niño hebreo, sino también permitir que su propia madre lo cuide. Este acto de misericordia y generosidad se vuelve fundamental en la vida de Moisés y establece un vínculo peculiar entre la realeza egipcia y la familia del pueblo oprimido. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Este momento conlleva una ironía profunda y una belleza poética en la trama. La doncella, que es Miriam, actúa como intermediaria para reunir a la madre biológica con su hijo, aunque esto se hace bajo el disfraz de una nodriza. La madre de Moisés, aunque debe ocultar su verdadera relación, tiene la oportunidad de cuidar y criar a su propio hijo mientras forma parte de la casa del faraón. Esta situación única simboliza la complejidad de las identidades entrelazadas y las relaciones inesperadas que se desarrollarán en la historia de Moisés. Continuamos este análisis del capítulo 2 del éxodo, versículo 9. El cual dice. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. A la cual dijo la hija de Faraón, esta frase sugiere una comunicación directa entre la hija del Faraón y la madre de Moisés. Aunque no se proporcionan detalles específicos de la conversación, la disposición de la hija del Faraón de hablar con la madre de Moisés destaca su compasión y la decisión de asumir la responsabilidad del niño hebreo. Este encuentro entre la realeza y la mujer hebrea establece un vínculo único que será fundamental en la trama. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. La hija del Faraón, al encargar a la madre de Moisés con la crianza del niño y ofrecer remuneración, crea una situación irónica y paradójica. La madre biológica es contratada para criar a su propio hijo, pero bajo la protección y el respaldo financiero de la familia real egipcia. Este acto refleja la complejidad de las relaciones sociales y económicas en el contexto de la historia, además de establecer un puente único entre las dos culturas que representan la vida de Moisés. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Esta acción destaca la aceptación por parte de la madre de Moisés de la responsabilidad de criar a su hijo bajo la disposición de la hija del Faraón. A pesar de las circunstancias únicas y desafiantes, la madre biológica cuida y cría a Moisés, asegurando su bienestar mientras forma parte de la familia real egipcia. Este acto simboliza el amor materno y la valentía, marcando el comienzo de la extraordinaria vida de Moisés. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo, versículo 10, el cual dice. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, este pasaje marca una transición significativa en la vida de Moisés. A medida que el niño crece, la hija del Faraón decide presentarlo a la corte real, lo que indica una conexión más estrecha con su papel en la familia real egipcia. Esta acción también sugiere una educación y crianza dentro del contexto de la realeza. El hecho de que la hija del Faraón decida presentar a Moisés a la corte real es indicativo de un cambio en su estatus y posición en la sociedad egipcia. A medida que el niño crece, su presencia en la corte real sugiere una educación y crianza dentro del contexto de la realeza, lo que marca una transición desde su humilde comienzo en una canasta en el río. La presentación de Moisés a la hija del Faraón destaca la creciente importancia y prominencia del personaje en la trama. Este evento señala el inicio de una nueva fase en la vida de Moisés, donde su identidad egipcia y su conexión con la realeza se vuelven más evidentes. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. La adopción formal de Moisés por parte de la hija del Faraón subraya su estatus y posición dentro de la familia real. El acto de nombrar a Moisés es simbólico, ya que el nombre Moisés es explicado posteriormente en el versículo. Este evento destaca el papel único y destinado que Moisés desempeñará tanto en la historia egipcia como en la historia del pueblo de Israel. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice, porque de las aguas lo saqué, la explicación del significado del nombre Moisés revela la conexión directa con su historia de salvación del río Nilo. Este acto de nombrar simboliza la providencia divina y prefigura el papel futuro de Moisés como líder y liberador. La historia de su rescate de las aguas se convierte en un elemento central de su identidad, marcando el comienzo de su viaje extraordinario. Continuamos este análisis del capítulo 2 del éxodo versículo 11, el cual dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, este inicio señala un hito en la vida de Moisés, marcando su transición a la adultez. El crecimiento de Moisés indica el desarrollo de su carácter y habilidades, preparándolo para los eventos significativos que están por venir. La declaración crecido ya Moisés resalta un cambio en la etapa de la vida del personaje principal. Este momento marca el fin de su infancia y el comienzo de su madurez, sugiriendo que Moisés ha alcanzado una edad en la que sus experiencias y habilidades lo prepararán para desafíos más complejos y responsabilidades. El crecimiento de Moisés también puede simbolizar un desarrollo espiritual y emocional, ya que se acerca a la adultez. Este proceso de crecimiento es esencial para su papel futuro en la historia de Israel, donde liderará al pueblo a través de momentos cruciales. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Moisés, sintiendo una conexión con su pueblo hebreo, decide visitar a sus hermanos y presencia directamente las difíciles condiciones de su esclavitud. Este acto refleja la empatía y la identificación de Moisés con su gente, revelando su corazón compasivo y su disposición para enfrentar la realidad de su sufrimiento. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. El conflicto entre el egipcio y el hebreo marca un momento crucial. Moisés, testigo de la opresión, se ve impulsado a intervenir. Esta observación desencadena la próxima acción de Moisés, definiendo su identidad y su papel como defensor de su pueblo. La escena anticipa el llamado de Moisés a liberar a los hebreos de la esclavitud egipcia. La observación de Moisés sobre el egipcio maltratando a uno de sus compatriotas hebreos representa un punto de inflexión en la narrativa. Esta experiencia impactante despierta la compasión y la indignación en Moisés, llevándolo a reconocer la injusticia y la opresión que su pueblo enfrenta bajo el dominio egipcio. La decisión de Moisés de intervenir en defensa de su hermano hebreo subraya su conexión con su identidad y herencia. Este acto no sólo revela su valentía individual, sino que también sienta las bases para su papel futuro como líder y liberador del pueblo de Israel. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo, versículo 12, el cual dice, Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice, Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie. La precaución de Moisés al asegurarse de que no haya testigos antes de actuar sugiere una planificación cuidadosa y la conciencia de las posibles consecuencias de sus acciones. Este acto refleja la seriedad de su decisión y la comprensión de las implicaciones de intervenir en el conflicto. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice, Mató al egipcio y lo escondió en la arena. La acción de Moisés, matando al egipcio y ocultando su cuerpo, destaca su determinación para proteger a su pueblo y hacer justicia. Sin embargo, también establece las bases para el conflicto interno de Moisés y sus futuras consecuencias. Este acto impulsivo, aunque motivado por un deseo justo, eventualmente lo llevará a enfrentarse a las consecuencias y a emprender un viaje significativo en su vida. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo, versículo 13, el cual dice, Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice, Al día siguiente salió, Moisés, con una dedicación persistente hacia su pueblo, decidió nuevamente explorar la vida de los hebreos al día siguiente. Esta continuidad en su observación sugiere un compromiso profundo y una constante preocupación por entender las luchas y desafíos diarios que enfrentaban los hebreos bajo la opresión egipcia. La repetición de esta acción refleja su deseo de mantenerse informado y conectado con su comunidad. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice, vio a dos hebreos que reñían. Durante su exploración, Moisés se encuentra con un conflicto entre dos miembros de la comunidad hebrea. Esta observación arroja luz sobre las tensiones internas que existen dentro de la comunidad oprimida. La presencia de discordias entre los hebreos destaca la complejidad de su situación y la necesidad de una unidad más fuerte para enfrentar la adversidad. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice. Entonces dijo al que maltrataba al otro, Moisés, movido por un sentido innato de justicia, no dudó en intervenir activamente en el conflicto. Su disposición para enfrentarse al opresor y abogar por el oprimido revela un liderazgo nato y un fuerte compromiso con la causa de la justicia. La acción de Moisés simboliza su papel emergente como defensor y protector de los derechos de su pueblo. Para terminar con este versículo, analizaremos la frase que dice, ¿Por qué golpeas a tu prójimo? La pregunta penetrante de Moisés no sólo busca resolver el conflicto inmediato, sino que también establece un estándar moral elevado. Moisés, al cuestionar la violencia entre los hebreos, subraya la importancia de la solidaridad y la fraternidad. Su intervención no sólo aborda el incidente particular, sino que también aboga por un ambiente comunitario basado en el respeto y la compasión, marcando así el inicio de su papel como líder moral y defensor de la justicia entre los suyos. Continuamos este análisis del capítulo 2, del Éxodo, versículo 14, el cual dice, Y él respondió, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice, Y él respondió, la respuesta desafiante del hebreo confronta directamente a Moisés, revelando la resistencia y la desconfianza hacia la autoridad que Moisés asume de manera unilateral. Este intercambio inicial establece un tono tenso y sugiere que Moisés enfrenta una resistencia significativa dentro de su propia comunidad. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? La pregunta del hebreo pone en duda la legitimidad de Moisés para actuar como líder y juez sobre la comunidad hebrea. La resistencia a aceptar la autoridad de Moisés resalta la falta de consenso y respaldo general para su papel autoasumido. Este cuestionamiento socava la posición de Moisés y subraya los desafíos internos que enfrenta. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice, ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? La acusación directa hacia Moisés por el acto de violencia pasado revela que la noticia de su confrontación con el egipcio se ha difundido entre los hebreos. La pregunta también sugiere temor y paranoia, ya que el hebreo asume que Moisés podría usar la violencia contra él también. Esto contribuye a la creciente hostilidad hacia Moisés dentro de su propia comunidad. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice, ¿Entonces Moisés tuvo miedo? La respuesta de Moisés refleja su propia aprehensión y temor ante las posibles consecuencias de sus acciones. Este temor podría surgir no sólo de la amenaza inmediata que enfrenta, sino también de la percepción de que su liderazgo y credibilidad están en riesgo. Moisés se enfrenta a las ramificaciones de su decisión impulsiva. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice, ciertamente esto ha sido descubierto, la aceptación por parte de Moisés de que su acción ha sido descubierta demuestra su reconocimiento de la gravedad de la situación. El intento de ocultar su crimen ha fracasado, exponiendo su vulnerabilidad y estableciendo un escenario para los desafíos continuos que enfrentará en su intento de liderar a los hebreos. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo versículo 15, el cual dice, Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madian. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice, Oyendo Faraón acerca de este hecho, la noticia del asesinato de Moisés llega a oídos del Faraón, convirtiendo el incidente en un asunto de gran importancia para el líder egipcio. Este giro señala la seriedad con la que se toma cualquier acto de violencia, especialmente cuando involucra a alguien con conexiones previas con la familia real. El Faraón, al enterarse del crimen, se ve desafiado en su autoridad y toma medidas inmediatas para abordar la situación. Este evento también resalta la tensión creciente entre Moisés y el régimen egipcio, marcando el comienzo de la ruptura entre Moisés y su pasado en Egipto. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice, Procuró matar a Moisés, en respuesta al crimen cometido por Moisés, el Faraón decide tomar medidas drásticas buscando la vida de Moisés. Esta reacción evidencia la severidad de las consecuencias que enfrenta Moisés en Egipto y cómo su acto ha desencadenado la ira del gobernante supremo. La decisión del Faraón de buscar la muerte de Moisés muestra el temor y la percepción de amenaza que el líder egipcio siente ante la posibilidad de que un ex miembro de la realeza haya perpetrado un asesinato. Esta acción también pone de manifiesto la naturaleza implacable y autoritaria del Faraón dispuesto a eliminar cualquier amenaza percibida a su régimen. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice, Pero Moisés huyó de delante de Faraón, ante la amenaza de muerte, Moisés toma una decisión rápida y crítica, huir de la presencia del Faraón para preservar su vida. Esta acción subraya la agudeza y la astucia de Moisés para enfrentar las consecuencias de sus acciones, optando por la supervivencia en lugar de enfrentarse a la justicia egipcia. La huida de Moisés no sólo refleja su instinto de supervivencia, sino también su disposición a renunciar a su posición privilegiada en Egipto por el bien de su seguridad. Este acto de valentía y discernimiento sienta las bases para la próxima etapa de la vida de Moisés, lejos de los lujos y las comodidades de la corte egipcia. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice, Y habitó en la tierra de Madian, el cambio de escenario marca un nuevo capítulo en la vida de Moisés. La elección de Madian como su refugio muestra la diversidad geográfica y cultural a la que Moisés se ve obligado a adaptarse. Este nuevo entorno representa un periodo de transición y reflexión para Moisés, lejos de la vida que conocía en Egipto y le proporciona una oportunidad para el crecimiento personal y espiritual. La tierra de Madian, con sus características propias y su gente, se convierte en el lugar donde Moisés encuentra refugio, aprendizaje y preparación para el papel fundamental que desempeñará en el futuro. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo, versículo 16, el cual dice, Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madian vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice, Y estando sentado junto al pozo, la elección de Moisés de sentarse junto al pozo sugiere un momento de descanso y contemplación. Los pozos, en la tradición bíblica, son lugares donde ocurren encuentros significativos y decisiones cruciales. Moisés, al situarse en este punto focal, podría estar buscando tranquilidad o quizás reflexionando sobre su vida y las decisiones que lo llevaron a este momento crucial. Este acto de reposo junto al pozo establece el escenario para el próximo giro en la historia de Moisés. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice, Siete hijas que tenía el sacerdote de Madian vinieron a sacar agua. La introducción de las hijas del sacerdote de Madian agrega una capa adicional a la narrativa. La mención del sacerdote sugiere una conexión con la espiritualidad y la vida comunitaria de Madian. La cifra siete puede simbolizar la plenitud o la completitud, lo que sugiere que estas mujeres podrían desempeñar un papel significativo en la historia de Moisés. Su tarea de sacar agua del pozo no solo es una actividad cotidiana, sino que también puede simbolizar la provisión y la hospitalidad que ofrecen a quienes se acercan a ellas. La introducción de las hijas del sacerdote de Madian enriquece el contexto de la narrativa al proporcionar una visión más amplia de la vida en la comunidad de Madian. La conexión con el sacerdote sugiere un entorno espiritual y posiblemente establece un escenario para futuros eventos que involucren la espiritualidad de la región. La cifra siete, que representa plenitud o completitud en muchos contextos bíblicos, podría sugerir la importancia y la integralidad de estas mujeres en la historia. Sus acciones cotidianas, como sacar agua del pozo, no solo cumplen una función práctica, sino que también pueden simbolizar la provisión y la hospitalidad que ofrecen a quienes se acercan a ellas. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre, el propósito de las hijas del sacerdote al sacar agua revela una vida dedicada al cuidado de los rebaños y la gestión de los recursos hídricos. Este detalle proporciona un vistazo a la vida cotidiana en Mariana y destaca la importancia de la familia y la comunidad en el sustento diario. La conexión con las ovejas sugiere un contexto pastoral y agrícola, revelando un estilo de vida que contrasta con la opulencia y la realeza que Moisés había conocido en Egipto. Este encuentro junto al pozo establece las bases para la interacción entre Moisés y las hijas del sacerdote, marcando un punto crucial en la travesía de Moisés hacia su llamado divino. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo, versículo 17, el cual dice. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí, entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí, este pasaje revela un conflicto entre las hijas del sacerdote de Mariana y los pastores locales. La llegada de los pastores, que expulsan a las mujeres, sugiere una dinámica de poder y posiblemente una actitud despectiva hacia las hijas del sacerdote. Este conflicto introduce un elemento de tensión en la narrativa y resalta la vulnerabilidad de las mujeres en un entorno que debería ser compartido de manera equitativa. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice. Entonces Moisés se levantó y las defendió, la reacción de Moisés ante la injusticia es destacable. Su decisión de levantarse y defender a las mujeres demuestra no sólo su valentía sino también su sentido de justicia y su disposición para actuar ante la opresión. Este acto de intervención muestra una conexión con el Moisés que, anteriormente, se había levantado contra la injusticia en Egipto. Su carácter se revela como alguien que no puede quedarse indiferente ante el sufrimiento de los demás. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Y dio de beber a sus ovejas, después de defender a las mujeres, Moisés no sólo se detiene ahí sino que también atiende las necesidades de sus rebaños. Este detalle resalta la compasión y la responsabilidad de Moisés. No sólo está preocupado por la justicia para las personas sino que también se preocupa por el bienestar de los animales a su cargo. Este acto de cuidado revela una conexión profunda con la naturaleza y resalta la integridad de Moisés en su papel como protector y líder. La intervención de Moisés no sólo restaura la justicia en ese momento particular sino que también establece las bases para eventos futuros en la historia de Moisés. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo versículo 18 el cual dice. Y volviendo ellas a Revuel su padre, él les dijo ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Y volviendo ellas a Revuel su padre, este pasaje marca el retorno de las hijas a su hogar y presenta a Revuel como su padre. La identificación de Revuel como Getro, que es mencionado en otras partes de la Biblia, establece una conexión con eventos y personajes posteriores. El regreso a casa sugiere un elemento de rutina y destaca la importancia de la familia en la vida de Moisés durante su estancia en Madián. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Él les dijo ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? La pregunta de Revuel a sus hijas revela su sorpresa ante su regreso temprano. La palabra pronto implica que las hijas generalmente enfrentaban dificultades o retrasos en su tarea diaria. Esta observación sugiere que la vida cotidiana de las hijas de Revuel involucraba desafíos y que su regreso temprano era inusual. La preocupación de Revuel por la eficiencia y el bienestar de sus hijas puede indicar una figura paterna atenta y preocupada por el cuidado de su familia. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo versículo 19 el cual dice. Ellas respondieron un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Ellas respondieron un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. La respuesta de las hijas de Revuel ofrece una visión de cómo percibieron a Moisés identificándolo como un varón egipcio. Este detalle resalta la diferencia cultural entre Moisés y la comunidad de Madian. La importancia de mencionar que las defendió de los pastores sugiere la existencia de conflictos previos con los lugareños y la intervención de Moisés simboliza su papel como defensor y protector. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. La continuación de la respuesta destaca las acciones prácticas de Moisés. No sólo las defendió sino que también proveyó agua y cuidó de las ovejas. Esta narrativa subraya la generosidad y la bondad de Moisés al ir más allá de la mera defensa y comprometerse activamente en ayudar con las tareas diarias. Su disposición para servir demuestra no sólo valentía sino también compasión y atención a las necesidades de los demás. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo versículo 20. El cual dice. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? La preocupación de Rehuel por el bienestar del hombre que ayudó a sus hijas refleja una actitud de interés y gratitud. Esta pregunta indica la disposición de Rehuel para reconocer y valorar los actos de bondad hacia su familia. Su búsqueda activa del paradero de Moisés sugiere un deseo de expresar agradecimiento y, posiblemente, de establecer una conexión más cercana. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice. ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? La pregunta de Rehuel revela una curiosidad sobre las circunstancias que llevaron a Moisés a separarse de sus hijas. Este interrogante podría ser una expresión de la importancia que se le da a la hospitalidad y a mantener la conexión con aquellos que han mostrado amabilidad. Además, podría indicar un deseo de fortalecer los lazos con Moisés. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Llamadle para que coma. La invitación de Rehuel a Moisés para compartir una comida es un gesto significativo de gratitud y hospitalidad. Invitar a alguien a compartir comida era y sigue siendo una forma común de fortalecer vínculos y expresar aprecio. Este acto no sólo señala la disposición de Rehuel para reconocer la generosidad de Moisés, sino que también establece un ambiente propicio para la formación de una relación más cercana entre Moisés y la familia de Rehuel. Continuamos este análisis del capítulo 2, del Éxodo, versículo 21, el cual dice. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Y Moisés convino en morar con aquel varón, la elección de Moisés de establecerse en Madian es un momento crucial que marca su transición de la vida egipcia a una nueva comunidad. Al aceptar la hospitalidad de Rehuel, Moisés muestra su disposición para iniciar un nuevo capítulo en su vida, lejos de los eventos tumultuosos en Egipto. Esta decisión refleja un deseo de paz y estabilidad. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. La unión matrimonial con Séfora es un paso significativo en la vida de Moisés en Madian. El matrimonio no solo representa una conexión más profunda con la comunidad madianita, sino que también establece la base para la formación de su propia familia. Séfora se convierte en un puente importante entre Moisés y su nueva vida, contribuyendo a su integración en la sociedad madianita y a la construcción de nuevas relaciones. Continuamos este análisis del capítulo 2 del Éxodo, versículo 22, el cual dice. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, Forastero soy en tierra ajena. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Y ella le dio a luz un hijo, la llegada de un nuevo miembro a la familia de Moisés y Séfora representa un hito trascendental. Este acontecimiento no solo simboliza la continuidad de la línea generacional, sino que también lleva consigo la promesa de un futuro lleno de esperanza y prosperidad para la familia. El nacimiento de un hijo es un evento cargado de significado, marcando el comienzo de nuevas responsabilidades y la consolidación de los lazos familiares en la comunidad de Madian. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice. Y él le puso por nombre Gersón. La elección del nombre Gersón para el recién nacido revela una capa adicional de profundidad y reflexión por parte de Moisés. El nombre, que resuena con la palabra hebrea Jer que significa extranjero, podría reflejar la propia experiencia de Moisés como forastero en tierras ajenas. Al darle a su hijo un nombre con esta connotación, Moisés podría estar transmitiendo su propia identidad y trayectoria a través de la elección cuidadosa de las palabras. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Porque dijo, forastero soy en tierra ajena, la explicación proporcionada por Moisés para el nombre Gersón revela la profunda conexión entre su propia experiencia y la identidad que desea transmitir a su hijo. A pesar de haber encontrado refugio en Madian, Moisés reconoce abiertamente su condición de extranjero en esta nueva tierra. Esta declaración no solo resalta la honestidad de Moisés sobre su posición, sino que también agrega un matiz de complejidad emocional a su relación con la tierra y la comunidad en las que ahora reside. La elección del nombre y su significado se convierten así en un testimonio de la riqueza y la complejidad de la historia de Moisés. Continuamos este análisis del capítulo 2, del Éxodo, versículo 23, el cual dice. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, la muerte del monarca egipcio marca un cambio significativo en el panorama político y plantea preguntas sobre cómo esta transición afectará a los israelitas. La espera prolongada hasta este acontecimiento genera anticipación y especulación sobre el futuro de la comunidad hebreo en Egipto. Este giro en el liderazgo podría traer consigo tanto oportunidades como desafíos, creando un ambiente de incertidumbre. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, el relato se sumerge en la realidad angustiosa de los israelitas, quienes, agobiados por la esclavitud, expresan su desesperación a través de gemidos y clamores. Este lamento colectivo revela la intensidad del sufrimiento que están soportando, subrayando la necesidad imperante de liberación. Los gemidos se convierten en un grito colectivo de súplica, reflejando la vulnerabilidad de un pueblo que anhela la libertad. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, la narrativa introduce un elemento esperanzador al sugerir que el clamor de los israelitas ha llegado a oídos divinos. La conexión entre el sufrimiento humano y la respuesta de Dios agrega una dimensión espiritual a la historia, anticipando la intervención divina. Este pasaje señala la idea de que, incluso en medio de la opresión, la comunión entre los individuos y lo divino persiste, ofreciendo un atisbo de esperanza en medio de la desesperación. Continuamos este análisis del capítulo 2, del Éxodo, versículo 24, el cual dice. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Y oyó Dios el gemido de ellos. La respuesta divina se manifiesta en la sensibilidad de Dios hacia el lamento de los israelitas. Este acto de escucha refleja la compasión de Dios ante el sufrimiento humano, mostrando una conexión cercana y atenta con sus criaturas. La atención divina a los gemidos resuena como un eco de consuelo en medio de la aflicción, anticipando la acción benevolente que seguirá. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La referencia al pacto con los patriarcas destaca la continuidad y la fidelidad de la relación entre Dios e Israel. La memoria divina de este pacto establece una base sólida para la intervención divina en favor de los israelitas. Recordar la alianza con Abraham, Isaac y Jacob sirve como fundamento para la acción liberadora de Dios, subrayando la coherencia de su compromiso a lo largo de las generaciones y estableciendo una expectativa de redención. Continuamos este análisis del capítulo 2, del Éxodo, versículo 25. El cual dice. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice. Y miró Dios a los hijos de Israel. La mirada divina sobre los hijos de Israel implica una atención cuidadosa y específica por parte de Dios. No es una observación superficial, sino un acto intencional de considerar la situación de su pueblo. Este enfoque resalta la conexión directa y personal entre Dios y los israelitas, indicando que la divinidad se involucra de manera activa en sus vidas. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice. Y los reconoció Dios. El reconocimiento divino va más allá de la simple percepción visual. Indica una comprensión profunda y personal de la condición y la identidad de los hijos de Israel. Dios no sólo ve su sufrimiento externo, sino que también entiende su situación interna y reconoce la relación especial que tiene con ellos. Este reconocimiento establece una base para la intervención divina, ya que Dios actúa en consonancia con su conocimiento íntimo de su pueblo. ¡Gracias por ver el video!